Hola que tal, saludos sean bienvenidos a una nueva entrega de este canal Luis Peralta TV invitándote a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que Youtube te avise cada vez que suba un nuevo video al canal hoy estoy aquí con una persona muy conocida llamada Fran Cuento fue un señor muy popular aquí en Santo Domingo por su jocosidad a la hora de echar cuento pero hay algo maestro que la gente no sabe de usted y es que usted pasó tiempo cárcel en la Victoria cuando la Victoria era el verdadero pogón, mucha gente no sabe de su historia ¿Quién es Fran Cuento? ¿De dónde viene Fran Cuento? Yo nací en Gualey, antes me digo ahí los guanduli ahí, ahora vivo desde el tenorero mi nombre es Francisco Vigilio, 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 pero nadie me jaja por ese nombre sino Fran Cuento Fran Cuento Tuve tres años que hice una victoria, entiendes, por casos de droga y cosas, no porque me agarraron droga sino que enfrentaba un vicio Vainita Sí, sí Y allá, figúrate, hace tres años después salí ahí, ya más nunca vuelto a dar preso, me dedicaba a ese cuento O sea, usted vive del cuento, ¿eh? Sí, sí, se explica algo, porque yo hacía cuento en los velorios antes, pero que ya... ¿Cómo hacía cuento en los velorios, maestro? Sí, yo eso era, ahí podía ver ese cuento, sindicato de Bucamuerto, que ahora había Sarabibu ¿Eso lo inventó usted, fue? No, eso era un sindicato, sí, un sindicato de Bucamuerto, uno buscaba, iba a los velorios, y los velorios si uno no iba, no iba a nadie Sí, pero ¿cómo hacía cuento en un velorio, maestro? Sí, eso es así, para últimas veces, eso fue hecho en Huachupuilla, ese sindicato de Villacosuero, cuando se murió la gente, nosotros no buscábamos para eso ¿Para echar cuento? Echar cuento, y amanecía, si no, 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 no amanecía, y ahí comienza mi trayectoria, fue el cuento Y después ya yo estuve trabajando en discoteca, estuve trabajando en un canal de televisión, pero decían cuéntame ese chiste y reventé Ok Y ahí hacía cuento en discoteca, en discoteca abraza, ya era otro nivel, ya no era velorio, y ya los velorios ya no se usan, ese cuento en velorio O sea, que usted se buscaba su par de pesos, también profesionalmente, en televisión, usted llegó a trabajar profesionalmente Yo llegué ahí a la entrevista, cuando no se hacía este tipo de entrevista con Roberto Salcedo, fui a Contraria Ok Y fui a Corporal de Los Santos, tuve un par de veces allá Estuve en la fiesta de un programa ahí, que le decían fiesta de consumidores, ahí gané un concurso de payaso Ok Maestro, usted tiene vivencia en la cárcel, que usted la relata pero cantada Sí, sí, ahí ¿Cómo fue su vivencia en la cárcel allá? Bueno, es una persona que, muy cariñoso, por lo menos, se iba a correr, venía otro y yo me llamaba con tigre y policía Usted le caían gracias a todo el mundo Sí, porque no era el tipo de, entiendes, que guapo, y no era, y todo el mundo me quería porque me iba a estar preso y querían hacer esos cuentos Sí Sí Los días de visita, eso era una ronda de gente, y picaba mi sobreviviente Usted tiene unos cantos que usted se inventó allá, de ese tipo de vivencias, de cuando el motín de Dani, de cuando el motín de Díaz Pérez Que yo quisiera que usted no los cante aquí en la cámaras Yo te voy a decir, este fue cuando, que miente aquí este personaje que estaba aquí un minuto aquí, que es Aquitito Que dice así, Alaca y el hospital reunieron Perdón, pero, puede hablar un chico, usted se comió unos panes más de tronita que usted tiene en el día Bueno, este, 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 este está hablando más duro Esto fue, tal y como lo digo, aunque sea, en rima Sí, sí Dice así, Alaca y el hospital reunieron a cada hora para sacar el muerto de Dani y la victoria Rompieron por la 28, Aquitito con su gente, y Valdés le dijo, que Dani están armados hasta los dientes Patico en el antepatio se veía muy extraño, pero le dejó un trofeo como el corredor del año Godoy que salió huyendo, le dieron un puntacito Ahí pongo a ver los demás, te dijeron que estaba en el bicho A Dublán le dieron una cerquita al corazón Este más nunca se cobran que le den un millón A Bapujo solamente le dieron una pedra Ahí pongo a ver los demás, le dijeron que quiero brincar A Tollona le dieron una pedra de una oreja Y a Grito preguntando, ¿dónde está la mata vieja? ¿Santo y mal fue el que la teca? Ellos salieron para afuera El que se posolvió, pero suena como pueda Al maricón Bocachula se estaba acelerado Le dio la puñalada a Dani y salió de gritao Y Valdés que con su querer parecía un muchachito Él nunca se vea peinado en el salón de Aquilito Se peinó en ese salón, pero no se peinó más El peinado que le hicieron fue un buen apuñalá Dani tenía un licorito y el más carron 3 Uno era el nadie, un tal loco Valdés Dani se paró a pelear, él era un timón muy guapo Y los perros lo amansaron con el 16 tubazos Sacaban muertos por pilas y todo el mundo dando brincos Y un general preguntando, ¿dani cuarenta y cinco? Cogían para la celda 11 y los sacaban hechos pedazos Y los perros ya sacaban el timón Puñalá, Pedra y Tubazo Y los perros dando brincos Ahora la cambian el nombre difunto cuarenta y cinco Él controló por dos meses y se paró el calendario Ahora está el otro lado en el infierno con el diablo Yo le hacía cuento a Dani y todo el mundo lo sabía Yo soy altista y él me daba mi comida ¿Verdad que usted también le hacía el coro? Porque él le llevaba... Me daba doscientos pesos ya Sí, para que usted le echara cuento No, sí, no, me di cuentecito ¿Sabes que esto es una entrevista corta y breve ahí? Yo creo que usted finalicemos con un par de cuentos De los suyos, de los... Sí, bueno, pues tipo de cuentos ¿Cómo lo quiere? De los que rompen en su repertorio Bueno, te voy a decir algo ¿Tú sabes que se retiró el mercado de la música urbana? ¿Qué? Se retiró el mercado de la música urbana Ajá El nene de la amenaza Cris, Crá, Cris, Crá Es el coro, ¿cómo es el coro? Cris, Crá, Cris ¿Cuál es la pila? Rayo A Cris, Crá, Cris Crá, 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 Crá ¿Cuál es la pila? Crá, 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 Crá Hay un tipo que dice, hay una botella de esta, pobre un genio, ese genio, pide tres deseos, yo quiero una jipeta, un millón de dólares y un solar, ese genio, usted se es pendejo, yo con todo eso voy a dentro de una botella. Cris, me agarró la policía el otro día, que yo la maqueda, digo, ¿con qué? Cris, ¿cuál es la pila? La Lloa. ¿Cuál es la pila? La Lloa. ¿Cuál es la pila? La Lloa. ¿Tú sabes, mijo, que esto está, yo estaba el otro día, me nombraron en el ayuntamiento y también lo dejé. ¿Y por qué? Un negocio sucio. Cris, ¿cuál es la pila? La Lloa. ¿Cuál es la pila? La Lloa. Llego, llevo el rechazo de mi mamá, dice mamá, tú tomate, usted lechuga, Cris. ¿Cuál es la pila? La Lloa. ¿Cuál es la pila? Va un tipo de la farmacia, dame un condón, un bronco, ché, pa' que le voy a una tipa que tosa. Cris. Cris. ¿Qué hacen los carros viejos cuando usted los va a prender? ¿Qué hacen? ¿Y usted de qué? Maestro, vamos a cerrar con ese ahí. El de la vaina, el de la dénsele, ¿cómo es? Cierra con ese. ¿El de la dénsele? Sí, sí. ¿Tú sabes qué? Me dijeron, Frank Cuento, ¿tú vas a cerrar de la ayuda a dónde? ¿A dónde está? Amén. Señor, este Frank Cuento, el cuento de la vaina de la victoria, eso fue una historia verídica. Eso es verídica. Pero usted tiene otro, si vamos a cerrar con ese, ¿no se acuerda? Si no, espérate, hay un, ¿te caen de un tiquito de Quirito Méndez que yo logro de sacar la victoria? Claro, claro, claro. Dice a ti Quirito Méndez, suá, suá, suá. Si a ti te gusta el crá no te para en una esquina, si a ti te gusta el crá no te para en una esquina, que te da muchas notas y te da seguidillas. En un par de semanas se te ve en la costilla y solamente quiere crá, 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 ¿te a ti te gusta el crá? Oye, cómo es más bonito, tú busca un chin de hierba y busca un papelito y busca una cuchara, los majamajitos. Échale en toda parte, crá, 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 crá. La roca se divide, la hierba no hace nada, lo que te da bien fuerte es el crá, 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 crá. Mi hermano, muchas gracias, muchas bendiciones para usted. Igualmente, mi hermano. Esa es su zona, ¿dónde la gente lo encuentra usted? Es el 27 de febrero. Ahí mismo, ahí. Todo el mundo pregunta por Fran Cuenti, todo el mundo. Yo sigo todos los canales de YouTube allá. Pues si, cuando quieran, ustedes me buscan ir a 3 con 2, usted pregunta por Fran Cuenti. No, pues está bien, cualquier muerto que se muera por mi casa. No, en Velorio no, ya en Velorio no. Eso no se usa. Antes era que se gozaba en los Velorios. Ya, eso no se usa. Ya, la gente me da cuenta de Muriando. Vamos allá. Bien.